Me dijiste que nos fuéramos a bailar Me pediste que te llevara a frenar Te quedaste esperándome mi amor Y mi falta destrozó tu corazón Ese día que esperándote dejé Ay, gran pena yo te hice padecer Te quedaste esperándome mi amor Y mi falta destrozó tu corazón Mi locura tuvo la culpa de que tú a mí me dejaras Y mi falta tuvo la culpa de que tú a mí me olvidaras No me vayas a dejar No me dejé Eres linda más que el sol Hermosa como la luna Y por eso yo te digo Te quiero como ninguna Y morena de mi vida No me vayas a dejar Ni friena No me dejé Oh, me vayas a dejar Mi papá Ey, 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 ey Mi locura Mi locura tuvo la culpa de que tú a mí me dejaras Y mi falta tuvo la culpa de que tú a mí me olvidaras No me vayas a dejar No me dejé No me dejé Eres linda más que el sol Hermosa como la luna Y por eso yo te digo Te quiero como ninguna Y morena de mi vida No me vayas a dejar Ni friena No me dejé Esa noche que olvidé Que me estabas esperando Triste te hice sentir Y hoy me estoy lamentando Y morena de mi vida No me vayas a dejar Ni friena No me dejé Ana la morra Qué problema Bueno, yo soy positivo Positivo Ay, hey, hey, hey Mi locura tuvo la culpa de que tú a mí me dejaras Y mi falta tuvo la culpa de que tú a mí me olvidaras Ay, morena de mi vida, no me vayas a dejar, no me dejes Ay, morena de mi vida, no me vayas a dejar, no me dejes Swing de juego Ay, morena de mi vida, no me vayas a dejar, no me dejes Ay, morena de mi vida, no me vayas a dejar, no me dejes Ay, morena de mi vida, 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 no me dejes